El mundo del espectáculo en Vegas News Radio Vamos con más chismes de los famosos El barbero José Eduardo Santiago compartió en sus redes sociales un video en el que se ve que le aplica un tratamiento facial de color dorado al boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez que causó revuelo en redes sociales En dicho clip se puede observar al deportista sentado en lo que parece su casa mientras que el barbero le está retirando una mascarilla de la cara misma que según la descripción que se coloca en el clip es Facial de 24 kilates VIP En los comentarios usuarios estallaron contra el Saúl ya que tomaron como referencia este hecho para afirmar que no pelea con los mejores para que no le lastimen o que le dan más promoción de la que deberían El Canelo es un payaso más de la élite ¿Por eso no le ponen boxeadores de verdad? Porque después le madrean su carita de muñeca Mucha promoción Mejor que pelee con los mejores para que la gente lo respete como a Chávez, a Márquez, Morales, Becerra, Alfinito, Chiquita González Solo hablando de mexicanos Dicen los comentarios ¿Tú qué opinas? Aquí es Vegas Tunes Radio Zaten a suyani Incluso Pensé Si Lo Lo Lo